Música 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 El tercero, el segundo de lazo, el único, Tony Barbota. ¡Vamos! ¡Llevando la batería, el maestro Perellón! ¡Llevando la batería, el maestro crawlingo con una ventana! ¡Y Arte! ¡Llevando la batería, el maestro cruzado en la casa! ¡Llevando la batería, el maestro cruzado en la casa! ¡Gracias por ver el video! ¡Llevando la batería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!